Música Vuelvo de tierra muy lejos a la fonte ayer Vuelvo a buscar olvido a mi dolor Consuelo a mi alma que sufrió al querer En los engaños y torresas del amor Rumbo al olvido que es un balsamo al sufrir Partí llevando en mi amargura El cruel recuerdo de la aventura Que en otro tiempo junto a ti creí vivir Fui el clavo de tu corazón A tus caprichos ocedí Y me pagaste contra mi dolor Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer Porque allá donde fui Mis pesares a olvidar Del amor conocí La delicia es embriagar Y el placer que sentí Mi dolor llegó a curar Mi pasión solo dio Los sentidos para dar Pero mi alma dejó Su pureza a conservar Y así pronto llegó Su tristeza a olvidar La delicia es embriagar Fui el clavo de tu corazón A tus caprichos ocedí Y me pagaste contra mi dolor Curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer Pienso que nunca he de volver A bendigar tu querer A bendigar tu querer A bendigar tu querer A bendigar tu querer